¡Gracias a... Estamos en París, en 1860. La Torre Eiffel aún no ha sido construida. La fotografía apenas tiene 30 años de existir, así que ya los pintores retratistas estaban perdiendo fama. Ya sus creaciones y retratos estaban siendo reemplazados por fotografías blanco y negro. Hace poco había llegado la luz eléctrica reemplazando las lámparas de gas, lo cual le permitía a los parisinos tener una vida nocturna más extendida, por lo cual pasear por París a finales de los años 1800 era un ambiente de fiesta y holgorio, propicio para la efervescencia artística y la creatividad. Se tomaba vino y se bailaba cancán. En esta época nace el famoso movimiento artístico que todos conocemos como el impresionismo, que no es más que una moda instaurada por un círculo de pintores tales como Monet, Renoir, Degas y Pizarro. El impresionismo se caracteriza por salir al aire libre a pintar paisajes llenos de luz y con poca definición, con miras a que sea el observador que interprete y dé significado a las obras. Su nombre proviene de una famosa obra del pintor Monet, Impresión Sol Naciente, donde aparece un sol al atardecer junto al puerto de La Haya. Monet fue uno de los mayores representantes de este movimiento, ya que no solamente representó en sus obras al impresionismo en su máxima expresión, sino que creó su propio jardín, el cual fue su escenario para crear sus famosos lirios de agua, las cuales son obras únicas que adornan paredes completas en importantes museos del mundo. Desde 1883 hasta su muerte en 1926, Monet vivió en Giverny, un pueblo ubicado al norte de Francia. Con el paso de los años, se suscribió a numerosas revistas que recibía por correo para aprender a cultivar su jardín y tenerlo siempre florido durante las cuatro temporadas del año, primavera, verano, otoño e invierno. Para ello contrató jardineros que plantaron todo tipo de especies, desde amapolas, girasoles, rosas, lirios y hasta manzanos, convirtiéndolo en un lugar hermoso y tranquilo para pintar. Con la venta de sus pinturas, Monet invirtió mucho dinero en arreglar su jardín. Su casa contaba con un estanque al cual le puso un puente japonés, que él mismo pintó e importó lirios provenientes de Egipto y Sudamérica. Aunque el ayuntamiento local le dijo que quitara las plantas extranjeras para que no envenenaran el agua, Monet no escuchó consejo alguno y cultivó estas exóticas plantas que fueron las intérpretes de sus obras más famosas. Los últimos 25 años de su vida, pintó sus famosos lirios en una serie de pinturas que mostraban las plantas con diferentes luces y texturas. Para facilitar su trabajo, construyó un gran estudio en su jardín, que medía unos 12 por 24 metros, lo que le permitió pintar sus enormes lienzos. Hoy, estas obras monumentales son vistas como algunas de las contribuciones más importantes para el desarrollo del arte moderno y su precio puede llegar hasta 50 millones en las casas de subastas. Las pinturas, reflexiones de las nubes en el estanque de lirios, que se encuentran en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, representan no solo lo que estaba frente a los ojos de Monet, sino también lo que estaba sintiendo en ese momento. En el Museo Lebrangerie, en París, existe una sala completa dedicada a los lirios de agua que reflejan hermosos colores con la luz del sol alumbrándoles. A mediado de la década de 1920, el gobierno francés autorizó la construcción de un par de habitaciones de forma ovalada en el Museo de Lebrangerie, como hogar permanente de ocho grandes lienzos de lirios de agua, pinturas murales realizadas por Monet y que cubren el total de las paredes en la sala. Se abrió al público en mayo de 1927, poco después de la muerte del pintor. Sin duda alguna, pese a que Monet es recordado por sus flores en su estanque, su pasión por el arte se refleja desde el momento que él mismo cultivó su jardín para tener sus obras reflejadas en la realidad de su casa.